Hola, ¿cómo estás? ¿Estás pensando en viajar y tenés VIH y no conocés los derechos en otros países? ¿No sabés cómo organizarte? Bueno, yo te invito a que te quedes con nosotros para que veas todo lo que tenemos para contarte y te vayas de viaje sin preocupaciones. Pero antes, no te olvides de suscribirte, así te van llegando todos estos tipos de videos que te van a venir muy bien. Tenés VIH, estás pensando en viajar, querés ir a visitar a la familia, viajas por negocios, por un trabajo, vacaciones. Bueno, es importante que el tratamiento no sea un obstáculo para organizar tu viaje, pero también es importante que vos tengas en cuenta que no debes interrumpirlo. Así que, pensá cómo te vas a organizar, cuáles son los horarios, si hay diferencia de horarios en el lugar donde vas a estar. Y esas son pequeñas cositas que vas a tener que tener en cuenta al momento de viaje. Bueno, ¿por dónde empezar? Es importante que, en primer lugar, tengas en claro cuánto tiempo vas a estar de viaje. Así podés calcular la cantidad de medicación que te tenés que llevar. Esto lo podés hablar con tu médico, no lo dejes para último momento, porque es muy importante que no interrumpas el tratamiento. Una vez que tenés la medicación que te vas a llevar, te voy a dejar unos tips, quizás te van a ser de mucha ayuda. En primer lugar, es importante que vos sepas que podés llevar tu medicación en un bolso de mano. Si vas a viajar al extranjero, es importante que consultes sobre las restricciones que pueden tener ese país. ¿Por qué? No es frecuente, pero algunos países sí tienen restricciones para la entrada de las personas que tienen VIH. Si te surgen dudas, nos podés contactar para que te asesoremos. No te olvides de llevar junto a la medicación un certificado médico que avale que vos estás tomando esa medicación y que necesitas tomarla de manera ininterrumpida. ¿Por qué es esto? Porque así como hablábamos antes sobre los países que tienen algunas restricciones, también hay países que tienen reglamentos de salud que son muy estrictos con el ingreso de medicamento. Además, para viajar a ciertos destinos, quizás deba darte algunas vacunas, como por ejemplo la de la fiebre amarilla. Es importante que lo consultes con tu médico antes de viajar. Es recomendable que viajes con una cobertura médica. Y si ya sabes cuál es, es importante también que tengas en cuenta cuál va a ser el alcance de la misma. No dejes de viajar sin tener en cuenta esto, porque también va a formar parte de tu tranquilidad y disfrute en el viaje. Así que no te preocupes, queremos que disfrutes de tu viaje, podés pasarla genial y acá estamos por cualquier cosa que necesites. No te olvides de suscribirte y nos vemos en nuestro próximo video.